La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el proceso de matrícula iniciará este próximo lunes 9 de octubre y terminará el 15 de noviembre. También informó que será de manera presencial y en línea. El 6, viernes 6, se darán actividades en todos los centros escolares del país y vamos a registrarnos en los centros educativos con un proceso de matrícula presencial y en línea para continuidad, traslados y nuevos ingresos. Desde el 9 de octubre, también las comisiones de matrícula en todos los centros educativos estarán recibiendo para las diferentes modalidades y niveles de forma presencial a los padres de familia o a los propios estudiantes que llegan a matricularse del 9 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre. La vicemandataria informó que entre el 1 y el 15 de noviembre harán visitas casa a casa a las personas que no envían a sus hijos al colegio. Vamos a visitar a aquellas familias que por alguna razón todavía no integran a sus niños jóvenes y adolescentes al sistema educativo. Visitas casa por casa y vamos también a realizar en parques, canchas deportivas, comunidades, festivales para promover matrículas de las juventudes, las y los protagonistas y también la educación de adultos. El 15 de noviembre dio mediante, cerramos matrículas. Las autoridades del gobierno y del Ministerio de Educación esperan sobrepasar la meta de alumnos matriculados en el 2023, que fue de 1.788.074 estudiantes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.